Cuéntanos mi querido Héctor Alonso. Así es, queridos amigos, qué gusto saludarlos, pues efectivamente estoy aquí en una galería en la Colonia Roma con la obra de Juan Garay Zábal, un gran artista español que tiene obras impresionantes y el día de hoy aquí en México una probadita. Vamos a conocerla. El artista español Juan Garay Zábal se ha caracterizado por esculpir piezas monumentales en lugares emblemáticos, lo que lo ha posicionado como un referente a nivel internacional. Recupero la memoria y lo hago con escultura. Eso significa que estudio la historia y de ahí saco la esencia de lo que hubo para crear elementos que haga que la gente se dé cuenta de que nunca han dejado de existir. Una de sus piezas más emblemáticas es un monumento que hizo a la inmigración y la libertad de conciencia recreando la iglesia bohemia en el centro de Berlín, Alemania, en su sitio y tamaño original, la cual fue destruida durante la guerra. Me gusta pensar que me muevo en la aventura, que no sé cómo van a acabar las cosas y mucho menos las propias piezas que me gustan, que me sorprendan a mí. No me interesa la escultura convencional ni lo que ya está hecho. Me gusta incorporar materiales. Esto que vemos son cristales que están soplados en México, que mezcló con este acero inoxidable y concretamente son piezas que en ningún momento había hecho antes. Recientemente la obra monumental de Juan Garay Zábal se encuentra expuesta en los jardines de un reconocido chateau francés. ¿Qué intento yo transmitir? Pues que finalmente esos elementos sean un regalo, que sean algo que digas, pues mira, mi vida estaba muy bien sin esto, pero creo que con esto aquí, mi día, mi momento, por lo que luego forma parte de tu vida, pues se enriquece. Sin al mismo tiempo quitar, no me gusta acaparar una plaza, me gusta que esa plaza la gente pueda transcurrir por ella, tampoco me gusta acaparar una pared, pero me gusta que el aire, que las cosas respiren, que tú y yo nos podamos estar mirando a través de una escultura y que no sea un mazaco. Me parece que todo lo que se pueda conseguir con el mínimo de elementos es muchísimo más potente. ¡Qué buena obra! ¡Qué increíble! De verdad, diseños tiene para plazas, para ciudades. Y el estilo este de poder, como él dice, no invadir espacios, no invadir la vista, sino estar presente, pero también dejar que esté en armonía con el entorno. Meterte a la obra de arte. ¡Que fluya! ¡Que fluya! Oigan, miren esta que tengo aquí a mis espaldas, se llama Dallas Skyline y justo es la silueta de la ciudad de Dallas. Vean nada más qué belleza y además tiene iluminación, está increíble. Él se inspira muchísimo en las ciudades, pero como nos platicaba en la nota, pues trabaja para incorporar sus piezas en parques, en jardines, en plazas. Y estas pequeñas que tenemos aquí son una réplica chiquita de las grandes que tienen que miden aproximadamente. Las monumentales son de 10 metros, para que tengas una idea más o menos. Estas son como una escalera al cielo. Y bueno, tiene infinidad de obra. Un artista muy interesante, muy completo, que pues se encontraba aquí en México y aprovechamos para robarle unos minutos de su tiempo y de su arte, Esteban. La verdad que impresionante y muy original sobre todo, con un sello muy distintivo y yo no había visto algo así. Ojalá y nos haga algo aquí en la Ciudad de México. ¿A quién más? ¿Hasta aquí en el foro? Oye, ¿por qué no? ¿Una portería para el atlante? ¿La portería? No, no, porque ahí... ¿Pero ni la van a usar? ¿Para qué? Oye, bueno, bueno. Dejé volar la imaginación como él. Exacto. Dejaste que te viera. Está bien, déjate ir, déjate ir. Me dejé ir, me dejé ir. Gracias Héctor Alonso. Como siempre, en lugares harto valiosos de arte. Gracias. Padrísimo.